Ahora sí, ¿qué fue lo que observó entre estas acusaciones que se tiraron directamente entre panistas? ¿En dónde? En la discusión que dice que vio en este mismo programa entre Marco Cortés y también Javier Lozano, que estuvieron diciendo quién tenía la culpa de la pérdida que tuvieron. Pues eso es otra cosa. A mí me llamó la atención la actitud, el nivel de conciencia que hay en nuestro pueblo. Eso es lo que me llamó la atención. Lo otro es un pleito de cúpula. Te lo puedo resumir en una frase coloquial. Cuando se reparte mal el botín, hay motín. Ya.